Bukele anoche en la cadena nacional anunció un plan económico para combatir la pobreza. Dijo que va a crear un plan para combatir la pobreza, nombró a un tipo ahí para combatir la pobreza. Pero eso también lo dijo en 2020. Dijo que iba a crear un plan económico que iba a sorprender al mundo. ¿Y dónde está ese plan económico? Entonces no lo creó porque sigue la pobreza. Y, pero tenemos que tener a la par un plan económico, que si bien ya lo tenemos en pedacitos, pero tenemos que tener un plan, y ya teníamos el plan económico previo, pero ahora tenemos que tener un plan económico, como tú mencionaste, post-crisis, en donde sorprendamos no solo a nuestro pueblo, que es lo principal, sino que sorprendamos al mundo. Así como nos criticaron las medidas sanitarias al principio y luego las copiaron, así, que nos critiquen nuestras medidas económicas inicialmente y luego que las copien. Y que vean que al final nosotros tengamos un plan y podamos salir de la crisis fortalecidos. Primero porque vamos a tener una población con la moral alta y con su familia completa, que es lo más importante de todo. Pero segundo porque vamos a tener un plan económico, un banco... Miren, eso fue en 2020 que prometió ese plan económico que iba a sorprender al mundo. Y ahora en 2023 sigue prometiendo planes económicos para combatir la pobreza. Todo es mentira de este Bukele. ...e integrarse para combatir la pobreza, que tiene múltiples causas. Para ejecutar esta fase vamos a crear la Dirección Nacional de Integración. Esta nueva dirección será dirigida por mi amigo Alejandro Gutmann, que está aquí con nuestro gabinete. Será parte pronto de nuestro gabinete. Quien ha trabajado por más de 20 años en las comunidades más desfavorecidas y ha ayudado a miles de jóvenes a encontrar oportunidades de crecimiento. Conoce el problema y conoce cómo solucionarlo. Y hemos discutido esto y hemos hablado extensamente sobre el tema. De hecho, tenemos ya mucho tiempo de estar hablando del lanzamiento de esto. Así. Miren, puras mentiras de Bukele, que ahora sí va a combatir la pobreza. Entonces en 2020 no la combatió. ¿Dónde está ese plan económico que iba a sorprender al mundo? Ahora está aceptando que hay pobreza en El Salvador. No ha hecho nada cuatro años para combatir la pobreza. Yo pensé que iba a ayudar a los agricultores, pero a los agricultores tampoco los ayuda el gobierno. Veamos lo que dice este agricultor. Y el maíz y el maicil y el frijol es lo que debe de haber cuidado. El señor presidente de la república hubiera de ver que el sector campesino está ahora abandonado. Los agricultores nos tienen abandono. Es una persona de la tercera. Miren, a la agricultura no la ayuda. Eso hubiera anunciado anoche que va a ayudar a la agricultura, pero no hay nada. Así está la pobreza en El Salvador. La gente ni para comer tiene en El Salvador. Hay días que nosotros comemos con sal porque tal vez podemos conseguir las tortillas o cosas así, pero por lo menos tenemos algo que comer. Aunque ya las tortillas ya es alimento, pero a veces también hace falta un poco de alimentación, de cosas para comer. A veces hasta yo en cuenta porque... Miren, y para comer tiene la gente en El Salvador. Así está la economía en El Salvador. Dijo Bukele que el plan económico que iba a sorprender al mundo, pero miren, la economía de El Salvador es de las peores. Está entre los países peores. A la par de Cuba, Perú, Colombia, Uruguay, Chile, Chile peor, no creo. Pero miren, El Salvador es de los peores. La mejor economía es de Panamá. Entonces, ¿dónde está ese plan económico que iba a sorprender al mundo? Que dijo el Pelele. Todo eso fue mentira. No hizo nada en 2020 y ahora en 2023 está prometiendo otro plan económico. Tampoco va a hacer nada. Si no lo ha hecho en cuatro años, ¿creen que lo va a hacer ahora? Miren, en Panamá, la mejor economía de América Latina es la de Panamá, Uruguay, Costa Rica es la tercera economía. Y en Costa Rica no andan diciendo que vamos a crear un plan para sorprender al mundo. Según que El Salvador ya es seguro, ya no hay criminales. En Costa Rica tampoco. En Nicaragua tampoco. Y están mejores que El Salvador. Honduras está mejor que El Salvador. 3.4 va a crecer. Y El Salvador apenas dos puntos. Eso es lo que crecía antes cuando habían criminales en El Salvador con ARENA y el FMLN. Dos puntos crecía la economía. Y ahora lo mismo sigue creciendo. Ya no hay criminales y la economía no pasa de dos puntos. Entonces Bukele no está combatiendo la pobreza. ¿Por qué? Porque se están robando el dinero. Si no se robaran el dinero y lo invirtieran en educación, agricultura, entonces la economía creciera. Pero no. Y lo están robando. Esos planes económicos de nada sirven porque el dinero se lo roban. Crean planes para robarse el dinero. Ese es el plan económico de Bukele, robarse el dinero. Así le da paja a las focas terengas que se creen que ahora sí va a combatir la pobreza. Dice que ya ha combatido a los criminales, ahora va a combatir la pobreza. ¿Qué la van a andar combatiendo? Si tampoco ha combatido a los criminales, ahí los tiene en el gobierno. Entonces no está haciendo nada este tipo. Solo le vende humo a las focas. Bueno, aquí les dejo este video. ¡Gracias por ver el video!